Antes que nada, quiero agradecer a todos los presentes en esta noche, que para mí es una noche, como se imaginan, muy especial. Pero quiero dirigirme a todos los brasileños y brasileñas, amigos, amigas en todo Brasil. Es una gran, inmensa alegría estar aquí. Yo recibí de millones de brasileños y brasileñas la misión, quizás la misión más importante de mi vida. Y este hecho, no solo para mí, es una demostración del progreso democrático de nuestro país, porque por primera vez una mujer estará al frente de este país. Por lo tanto, ya quiero expresar mi primer compromiso después de la elección. Honrar a las mujeres brasileñas para que este hecho, que hasta ahora ha sido inédito, sea en el futuro natural y que se pueda repetir. Y que se propague en las empresas, instituciones civiles, en las entidades representativas de nuestra sociedad. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio esencial de la democracia. Me gustaría que los padres, las madres, de las niñas, que hoy miren a sus ojos y les digan, Sí, la mujer puede. Mi alegría es aún mayor por el hecho de que aquí se encuentra una mujer. En la presidencia de la República se ha hecho a través de la decisión democrática del electorado, del ejercicio más elevado de nuestra sociedad. Por lo tanto, quiero expresar otro compromiso ahora hacia mi país. Darle más valor a la democracia en su dimensión a través del derecho de la expresión de opinión, de los derechos básicos de alimentación, empleo, ingresos, de la vivienda digna y de la paz social. Voy a proteger y cuidar la libertad de prensa. Voy a proteger la libertad religiosa y de culto. Voy a proteger y cuidar por la observación y respeto de los derechos humanos que han sido consagrados claramente en nuestra Constitución. Voy a cuidar a nuestra Constitución el mayor deber de la presidencia de la República. En este largo viaje, en esta larga jornada que me trajo hasta aquí, visité a todas nuestras regiones. Lo que me dio confianza y esperanza fue la capacidad inmensa de nuestro pueblo de aprovechar una oportunidad, por más pequeña que sea, por más sencilla que sea, y con ella construir un mundo mejor para él, para ella y para su familia. Es increíble la capacidad de crear de nuestro pueblo. Por esto, aquí quiero forjar nuestro compromiso, mi compromiso, que he reiterado a lo largo de mi campaña. La erradicación de la miseria y la creación de oportunidades para todos los brasileños y para todas las brasileñas. Quiero enfatizar, mientras tanto, que esta meta ambiciosa no se realizará solamente por medio de la voluntad del gobierno. Es importante, sí, pero esta meta es un llamamiento a toda la nación, a los empresarios, a los trabajadores, a las iglesias, a las entidades civiles, a las universidades, a la prensa, a los gobernadores, a los prefectos y a todos los hombres y mujeres de bien de nuestro país. No podremos descansar mientras haya brasileños con hambre, mientras haya familias que viven en las calles, mientras los niños pobres se dejan abandonados a su propia suerte y mientras reine la droga. La erradicación de la miseria en los años venideros es una meta que yo me propongo, pero con el apoyo de todos los que puedan ayudar a nuestro país y que trabajen para superar el abismo que nos separa de ser un país desarrollado. Brasil es una tierra generosa y siempre nos devolverá cualquier semilla que plantemos. Mi convicción cuando me propongo la meta de erradicar la miseria no se trata de una teoría, no viene de una teoría, sino de la experiencia, la experiencia viva de nuestro gobierno, del presidente Lula, cuya movilidad social hizo posible un sueño que antes parecía imposible. Yo quiero reconocer aquí a mi vicepresidente Michel Temer y nos damos cuenta de que tenemos un trabajo muy duro para realizar nuestro desarrollo económico. Esta nueva era de prosperidad que ha sido creada por nuestro presidente y por la fuerza del pueblo brasileño y de nuestros emprendedores y trabajadores, se encuentra en un momento de mayor potencial, en una época en que la economía de las grandes naciones se encuentra atribulada. A corto plazo, no contaremos con las economías de los países industrializados para ayudarnos en nuestro crecimiento. Por esto, es aún más importante nuestras políticas, nuestro propio mercado, nuestros propios ahorros y nuestras propias decisiones económicas. No estoy diciendo con esto que vamos a cerrar el país del mundo. No, no, todo lo contrario. Vamos a continuar con la apertura de las relaciones comerciales para terminar con el proteccionismo de los países ricos que les impiden a las naciones pobres a progresar y vamos a luchar contra el proteccionismo que existe en el mundo. Pero hay que reconocer que tenemos grandes responsabilidades en un mundo que tiene todavía los desafíos y los efectos de una crisis financiera enorme y que ha usado mecanismos que no son siempre adecuados ni equilibrados para volver al crecimiento. En el plano multilateral debemos establecer reglas mucho más claras, más cuidadosas para los mercados financieros, limitando las especulaciones que hacen aumentar la volatilidad de los capitales y las monedas. Vamos a actuar con firmeza en los foros internacionales con tal objetivo. También vamos a proteger y cuidar a nuestra economía con responsabilidad. El pueblo brasileño no acepta más la inflación como solución irresponsable para llegar a un equilibrio financiero. El pueblo brasileño no acepta que los gobiernos gasten más de lo que pueden. Por tanto, haremos todos los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto público de Brasil, para simplificar la tributación y para mejorar los servicios públicos. Rechazamos las visiones de ajuste que se basan en programas sociales, que son servicios esenciales a nuestra población y a las inversiones necesarias para el bien del país. Sí, vamos a buscar el desarrollo a largo plazo. Vamos a proteger al medio ambiente y el desarrollo social. Y por eso queremos cuidar el ahorro público y también por la excelencia de los servicios públicos, por el perfeccionamiento de todos los mecanismos que llevan a la capacidad emprendedora de nuestro pueblo. Vamos a valorar el microemprendedor individual para que se lancen millones de negocios familiares o individuales. y vamos a construir mecanismos modernos de perfeccionamiento económico, como lo hizo nuestro gobierno. El gobierno del presidente Lula en la construcción civil, en el sector eléctrico, en la recuperación de las empresas, entre otros. Las entidades regulatorias tendrán el respaldo para actuar con determinación e independencia, para promover la innovación, la competencia, los controles de los sectores que son regulados. Vamos a presentar con claridad nuestros planes de acción gubernamental. Vamos a tener debates públicos sobre los grandes temas nacionales y siempre vamos a tratar con transparencia nuestros objetivos, nuestros resultados, nuestras dificultades. Pero por encima de todo, quiero reafirmar hoy nuestro compromiso hacia la estabilidad de la economía y de las reglas económicas, de los contratos que ya han sido firmados y de las conquistas que ya se han establecido. Vamos a tratar los recursos que provienen de nuestras riquezas naturales, siempre pensando en el largo plazo. Por lo tanto, voy a trabajar en el Congreso para que se apruebe el fondo social dentro del marco regulatorio. A través de estos mecanismos vamos a cumplir con muchos de nuestros objetivos sociales. Vamos a rechazar los gastos que dejarán a las futuras generaciones deudas y desesperanza. El fondo social es un mecanismo de ahorro a largo plazo para apoyar las generaciones presentes y futuras. Es el resultado más importante de nuestro modelo que hemos propuesto para el presupuesto público para conservar nuestras riquezas. definitivamente no vamos a malgastar nuestras riquezas dejando a nuestro pueblo con solamente las migas. Yo me comprometí en esta campaña hacia la educación y los servicios de la salud. Me comprometí a mejorar la seguridad social hacia el combate de las drogas que debilitan a nuestras familias y comprometen a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Voy a reafirmar aquí y ahora esos compromisos. Voy a nombrar ministros y equipos de primera calidad para que cumplan con estos objetivos. También voy a acompañar personalmente estas áreas importantes para nuestro país. El desarrollo económico, la visión moderna de este es el que valora a nuestro trabajador, al ciudadano y sus comunidades dando acceso a la educación y a la salud de calidad. La que convive con el medio ambiente sin agredirlo y sin crear pasivos mayores que los resultados a los cuales llegamos con el desarrollo. Y en esta primera declaración al país quiero decir que todos los compromisos que yo asumí voy a tratar de cumplirlos con dedicación y cariño. Dije durante la campaña que los más necesitados, los niños, los jóvenes, los discapacitados, los trabajadores desempleados, los enfermos, los ancianos van a tener toda mi atención y nuevamente reafirmo tales compromisos.